Aunque aún somos pocos, los que me siguen saben que adoro el tema de la violencia. Así que cuando vi una película con un título tan explícito, sabía que debía verla, pero nunca pensé que me arrepentiría. Esta es una historia sobre cómo la verdadera maldad puede estar en cualquier lugar. Queridos sonrientes, les saluda el que sonríe de verdad y hoy veremos Miss Violence. Esta peli tiene una narrativa algo extraña. Durante toda la historia tendrás un mal sabor de boca porque sabes en el fondo lo que de verdad está ocurriendo, pero esperas que algo tan macabro no sea cierto. Esta historia empieza con una familia celebrando el cumpleaños de Angeliki, con su musiquita, su tortita, los regalitos y las fotitos. Desde aquí ya puedes ver algo raro. La cumpleañera no sonríe, pero puedes llegar a pensar que está todo normal, hasta que de repente la cumpleañera sube al balcón y con una ligera sonrisa Por favor, díganme qué pasó. La familia entera presencia el hecho, pero nadie, nadie, ninguno de estos suelta una sola lágrima. El abuelo y la madre son llevados a la policía donde les dicen que serán investigados por negligencia infantil para saber qué es lo que realmente sucedió. Y es aquí donde todo se pone aún más extraño, pues lo primero que hacen el abuelo, la abuela y la madre es deshacerse de las cosas de Angeliki, botando su ropa, juguetes, cuadernos, etc. Parecería que están borrando alguna evidencia. Pero esto se pone más raro aún, pues resulta que en esa casa nadie trabaja. Así que uno se pregunta, ¿cómo hacen para vivir un estilo de clase media si no tienen ingresos? Sin embargo, lo extraño no acaba aquí. El abuelo, el mayor es alguien que mantiene un control absoluto de la casa y su familia. Por ejemplo, nadie puede comer hasta que este viejo lo haga primero, pesa con un abalanzo a los alimentos para controlar que nadie coma de más, ordena dónde deben dormir, cómo comportarse, qué emociones sentir, quita las puertas de los cuartos, es el que hace las compras, el que lleva y recoge a los niños, por lo que la abuela y la madre nunca salen de casa a menos que estén acompañadas por el abuelo. Aunque hasta este punto, quizás muchos pendejos de derecha ultra conservadora digan que está bien. La película nos mostrará varias inconsistencias que nos hará plantearnos hipótesis sobre lo que está ocurriendo. Como cuando el abuelo recoge a la nieta mayor, Mirto, de la escuela, pero en lugar de llevarla a casa, la lleva un callejón. O cuando el abuelo renuncia a un empleo solo porque está empezando a perder el control de la casa. O como cuando la madre resulta estar embarazada y no quiere decir quién es el padre, por lo que el abuelo le paga a uno de sus amigos para que lo firme. O como cuando el abuelo hace que la madre se vista de una forma especial y la lleva a un lugar desconocido. Creo que hasta este punto, todos podemos deducir qué está pasando. No es cierto. Diles que no es cierto. Así que cuando llegan los de servicios sociales para investigar la muerte de Angeliki, tienes la esperanza de que descubran lo turbio, que se den cuenta de lo que realmente ocurre y rescaten a esos niños. Pero lo único que hacen es una rutina burocrática en la que verifican que hay alimento, ropa limpia, cuartos ordenados, etc. Es entonces donde la peli se encarga de acuchillar nuestra delgada esperanza y nos enteramos de todo. Resulta que en la casa nadie trabaja porque el abuelo vive de prostituir a su hija y a su nieta. Así es. Este... Con cara de Gil es uno de los peores villanos que he visto, pues mediante la violencia ha logrado un estado de sumisión total de su familia, debido que al mantenerlos apartados, la abuela y la madre se sienten incapaces de poder rebelarse, siendo Mirto, la nieta mayor, la única con un espíritu rebelde y la que finalmente se encargará de destruir esta mini dictadura. Pues resulta que Angeliki se suicidó porque Mirto le contó que él le iba a hacer el abuelo tras cumplir 11 años. La muerte de la niña es lo que rompe el equilibrio de la dictadura del abuelo, pues destroza la estabilidad emocional de la madre, que hasta ese momento aguantaba lo que le hacía el viejo por proteger a los niños pequeños. Es por eso que entra en desesperación cuando se entera que está embarazada otra vez de su propio padre, porque jamás saldría de esa prisión. Y es aquí donde el abuelo comete su mayor error, pues al ya no poder prostituir a la madre porque está embarazada, ni a Mirto por su rebeldía, decide hacerlo con la niña pequeña Alcmini, quien queda totalmente traumatizada. Estoy cansado del mundo, de la gente. Esto deja en total choca a la madre porque se da cuenta que ya ni puede proteger a sus hijos pequeños y lleva a una furia silenciosa a la abuela, quien al ver que ni los pequeños estaban a salvo, toma la decisión de liberarlos. Es así que el día siguiente la madre descubre que la abuela había asesinado al abuelo. Que al igual que Angeliki, al inicio de la peli, ambas sonríen. Una sonrisa de libertad. Y fin. Esta peli nos demuestra lo que dije en un inicio, que la maldad puede encontrarse en cualquier lugar, en tu vecino con cara de inocente, o en tu amigo, o familiar, etc. Y al igual que en el bullying, ser espectador de este tipo de sucesos y no hacer nada, ya nos convierta en cómplices. Debemos estar dispuestos todo el tiempo a reclamar justicia no solo por nosotros, sino por aquellos que no pueden. Pero ¿cómo podemos reconocer indicios de lo que realmente está pasando en una familia? Pues en la mayoría de estos casos, las víctimas viven en un estado de sumisión que les impedía denunciar o contar lo que les pasaba. Fácilmente reconocibles. Cuando ves que un padre se molesta porque su hija se va de fiesta, o habla con un chico, o la controlan de forma excesiva, o la que nunca dejan salir de casa si no es acompañada. Son indicios de recorte de libertades que debemos tomar en cuenta. Pues aunque muchos padres digan son mis hijos y yo decido cómo criarlos, lo cierto es que nadie es propiedad de nadie. Que sea tu hijo no significa que puedas decidir cómo debe pensar, actuar y sentir. Debido a que todos somos seres humanos que independientemente de la edad que tengamos, merecemos un trato justo, con dignidad, respeto e igualdad. Si recomiendo ver la peli, pues se los dejo a ustedes. Sinceramente no es algo que vería dos veces, pero sí la comentaría mucho porque es una realidad a la que no debemos ser ajenos. Les mando un abachito y queridos sonrientes, no olviden ver mis otros videos. Hasta pronto.